Tiene, inicia con trabajos de parto, inicia ella los procedimientos para ser atendida y como ella es usuaria del Seguro Social, Derecho Habiente, en el Seguro Social, le asignan el Hospital Betania. Cuando llega al Hospital Betania, a decir del Hospital Betania le hacen una prueba rápida a COVID y sale positiva, por lo cual es rechazada, es rechazada. Ella con sus propios medios dice, en bata inclusive, va otra vez a la Margarita, porque ella ya tiene trabajos de parto, y cuando llega a la Margarita la reciben ese mismo día, 31 de agosto, ¿es así doctor, verdad? Así es, gobernador. El mismo 31 de agosto la reciben en la Margarita, e inician ellos, bueno, sus protocolos.